Falsa atracción Falsa atracción Falsa atracción ¿Le conozco de algo? Déjame recordártelo Me gusta tu idea de una visita turística Hago esta visita cuatro veces al día Ven aquí No podemos hacer esto aquí Claro que sí No puedo Somos nuevos turistas disfrutando de las vistas Dios 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 No podemos hacer esto aquí No podemos hacer esto aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Te he visto bastante. Entonces, ¿qué te parece? Creo que Harry se lo va a pasar muy bien. Me alegro por Harry. Tengo un problema contigo. ¿Por qué soy un problema? Tienes demasiado tiempo en las manos. No creo que eso sea un problema. De hecho, he organizado mi vida para poder pasar las tardes así. ¿No te alejarás de haber pasado de la comida? Bueno, no lo sé. Estoy muerta de hambre. Tienes un culo precioso. Por cierto, te he mandado un pequeño regalo. Si no es un sándwich de bastrami, no me interesa. Te debía unas. Vaya, a mí me tocan tres cretinos seguidos. Y a ti te mandan flores y ropa interior sexy en un solo día. Mira, quizá me meto donde no me llaman y... Si es así, dime claramente que no es cosa mía. Sé lo que puede pasar cuando estas cosas se nos van de las manos. He pasado por eso. Y no terminó bien. ¿Qué pasó? Jim era un... Maestro de la seducción. Y yo era vulnerable. Sí. Una combinación mortal. ¿Cómo terminaste con él? Ella Browning. Una psicóloga extraordinaria. Bueno, parece que sobreviviste. Solo después de haberlo perdido todo. Vamos, vamos, quítamela. 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 Patadas no, ¿eh? ¿Dónde te has metido? ¡Emily! ¿Dónde estás? ¡Emily! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es el Daniel! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Si estás aquí! Está bien. Está bien. Abajo. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Bueno, si es amiga de Susanne. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, estoy casada. Tengo una hija pequeña. Mi marido Nick es todo lo que siempre soñé. Pero no soy capaz de resistirme a otro hombre. Sam. No sé qué pasa conmigo. No entiendo por qué estoy haciendo esto. Muy bien. Muy bien. Comencemos por lo que ese tal Sam le ofrece a usted que no encuentra en su casa. Bueno, no sabría cómo describirlo. Todo lo que afecta a Sam es intenso y apasionado de una forma casi primitiva. Él hace que me sienta viva. ¿Es asunto solo de sexo? No. No lo subestime. El sexo puede ser un impulso muy poderoso. Si se tratara solo de sexo, sería mucho más fácil. Puede que lo que teme es tener que elegir entre Sam y Nick. No. A Sam no le interesa el matrimonio. Y él me quiere. Sé que me quiere. Pero Sam nunca está con una misma mujer demasiado tiempo. Es muy categórico. Bueno, él dice que nunca ha conocido un matrimonio feliz. Ni siquiera el de sus padres no cree que pueda funcionar. Ese tipo de desafío puede ser atractivo para una mujer. ¿Estás segura de que no alberga la fantasía de que usted pueda hacerle cambiar? No, en absoluto. ¿Está completamente segura? Completamente. Adoro a mi familia. Adoro a mi marido. Lo son todo para mí. Pero, ¿se arriesga a perderlos? Sí, eso es lo que me aterra. Y por eso estoy aquí. Susan me dijo que usted la ayudó. Y sé que necesito ayuda. Sé que es una locura, pero no puedo dejar de hacerlo. No, no puedo dejar de hacerlo. No esperaba verte esta noche. ¿Cómo te has escapado? ¿Acaso importa? Llévame a casa. Quiero enseñarte algo. ¿La conozco? Bueno, no estás aquí, así que trabajo de memoria. Ahora estoy aquí. ¿Cómo voy a poder renunciar a esto? ¿Por qué ibas a hacerlo? Esto acabará mal. No lo sé, nena. Yo creo que va a tener un final espectacular. Eres nuestro 4 de julio. A la mejor niña del mundo. Con amor, mamá y papá. Esto es exactamente lo que estamos buscando. Quiero que lo vea mi esposa. ¿Cuándo quieres? Le preguntaré cuando puede y le doy un toque. Perfecto. Bien, gracias. Gracias. Laura, creo que te he conseguido un comprador para esa casa de cápito legítimo. Le conocí en una fiesta. Yo estaba pensando en una aventura, pero me dijo que buscaba una propiedad de preguerra. Puede que tú tengas más suerte. Puede que las dos tengamos suerte. Laura, no quiero alarmarte, pero un hombre ha estado llamando y haciendo preguntas sobre ti. ¿Qué preguntas? Preguntó si te conocía, si trabajabas aquí. Por supuesto, no quiso dejar su nombre. ¿Qué le dijiste? Nada. No voy a hablar de ti con un extraño. Gracias. De nada. Gracias. 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 La he encontrado, Charlie. Es ella. Estoy seguro. Síguela. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Es Nick. Tiene una aventura. Le vi con ella. Estaban besándose en la calle. Y no era un beso de amigos. Así que está bien para usted, pero no para él. Bueno, yo sé cómo es Sam. Pero esto de Nick... ¡Oh, Dios! Y si está enamorado de ella. Y si me abandona. ¿Qué va a ser de mí? Quiere salvar su matrimonio, ¿verdad? Sí. Si es así, tendrá que ser totalmente sincera consigo misma. ¿No ha notado quizás que Nick se está distanciando de usted? ¿Fue eso lo que la impulsó a una relación con Sam? No. No estaba distanciándose. Era cariñoso. Era perfecto. Y todo iba mejor de lo que había ido nunca. ¿Cree que Nick sabe lo de Sam? Últimamente tengo la sensación de que me están siguiendo. Y Susan me dijo que alguien había estado haciendo preguntas sobre mí. ¿Qué ha hecho al respecto? Pues, ¿qué me sugiere que haga? ¿Llamar a la policía? ¿Y qué les digo? ¿Que tengo una aventura y mi marido está haciendo que me sigan? Laura, ¿qué pensó que iba a ocurrir cuando empezó con esto? Quiero decir, ¿qué quería que ocurriera? No esto. Mire, puede justificar esto de la forma que quiera Laura, pero el hecho es que está teniendo una aventura y que lo que conforma su vida empezará a hundirse si no hace frente a esa caótica realidad. ¿Y a su por qué? ¡Vamos, Alex! ¡Sí! ¡Eso es! Creía que estaba perdiendo el toque. Oye, estuvo muy bien que vinierais a cenar. Sí, sí. Gwen y yo queremos repetirlo pronto. Ay, tío, últimamente nos cuesta hasta encontrar tiempo para estar solos, ¿sabes? Ya, bueno, bienvenido al matrimonio del siglo XXI. Sí. Bueno, vamos. Hola, nena. ¿Estás libre? La verdad es que no, pero puedo estarlo por el precio justo. Te espero en Levi's Draw en media hora. Llevaré mi disfraz habitual. No, no, no. No, no! No, no, no. No, no, no. ¿Y crees que dejando de verme vas a solucionarlo? Si no es, ya es demasiado tarde. ¿Por eso me has citado aquí? ¿Para que no pueda montar una escena? Me sigues excitando. No va a ser fácil renunciar a esto. Ni para mí. ¿Sabes? Puede que no sea el mejor tipo del mundo, pero yo nunca le habría dado la patada a alguien de esta forma. Sam, compréndelo. Sí, lo comprendo. Pero no me gusta la forma en la que lo estás haciendo. Cuídate mucho. ¡Eh! ¡Espere! Disculpe, ¿puedo ayudarle en algo? Perdone. ¡Eh! Trabaja de agente inmobiliario. Tiene un amante, aunque me parece que el otro día rompió con él. Eso me extraña en ella. ¿Qué dice Willaker? ¿Que no es esa chica? No. Está claro que es ella. No es asunto mío, pero... ¿Por qué le interesa? Destruyó mi vida. ¡Dale Kindara! ¡Daleuja! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es una madre del colegio. Vi cómo miraba a Nick. ¿Es posible que esté imaginando todo esto? No, no es posible. Sé lo que vi. ¿Va a decírselo a la cara? No puedo. ¿Y si... ¿Y si me dice que la quiere? ¿Y si me dice que va a dejarme? Vale, vale. Haremos una cosa. Haga todas esas preguntas que le da miedo hacer. Vamos, Laura. ¿Con qué frecuencia la ves, Nick? ¿Te da lo que yo no te doy? ¿Te has aburrido de mí? ¿Qué sentido tiene esto? Vamos. No quiero hacerlo. Dígalo en voz alta. Lleguemos al fondo. Dígaselo. ¿Por qué me está haciendo esto? No, no. A mí no. A él... No, no quiero. No quiero oír las respuestas. Está tratándome como si no significara nada para él. Como si no valiera nada. Debe ser terrible. Estoy habituada. ¿Por qué? ¿Quién más la ha tratado así, Laura? ¿Quién más otros hombres? Vamos, Laura, míreme. ¿Quién más la ha tratado así? Sí, lleguemos a la raíz de esto. Vamos. Mi padre. Vale. Mire, vivíamos en la misma casa y estábamos biológicamente conectados, pero eso es lo único que fue para mí. Hábleme de él. Era un inútil. Siempre sin Blanca. Siempre con un nuevo plan para hacerse rico. Lo único que me regaló en su vida fue un abrecartas de Atlantic City con un caballo saltando en el mango. Un abrecartas el día que cumplí diez años. Seguro que lo encontró en el suelo del coche. Tuvo usted que sentirse muy vacía. No le necesitaba. Podía cuidarme sola. ¿Cómo lo hizo? Hice lo que tenía que hacer. ¿Cuánto fue necesario? O sea. O sea, exactamente eso. Lo que necesitaba lo conseguía. ¿Ropa? La conseguía. Llevé un vestido fabuloso al baile de mi promoción. Era de satén rojo. Me lo compré yo sola. ¿Dónde consiguió el dinero? ¿No quiere hablar de cómo consiguió el dinero? ¿No? No. Hola. Hasta mañana. Adiós. Hola. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Laura! Me alegro de verla. ¡Laura! ¡Qué casualidad! Estaba pensando en llamarla. ¡Ah! Julia Lancaster. Nos enseñó a mi marido y había una casa de ruster aislas hace varias semanas. Lo siento. Se me hace tarde. Una pregunta rápida. ¿Una está disponible por casualidad? Déjeme consultarlo y llámenme mañana. Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué pasa, Kathy? No puedo ir ahora. Habrá tiempo de sobra para hacer la contraoferta antes de que vence el plazo. ¿Charlie qué? Bueno, si vuelve a llamar, dile que no sabes dónde estoy. No puedo ir ahora. 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 Gracias por regalarme a Emily con todo mi amor, Nick. Muy bien, cariño. Dame un beso de cumpleaños. Felicidades, cielo. Laura ha dicho que hoy tenía varias citas. Puede que ni siquiera pase por aquí. Esperaré. Puede que prefiera que le llame. He dicho que esperaré. ¿Y de qué ha dicho que la conoce? No lo he dicho. Ah, buenos días, señora. Buenos días, Yolanda. ¿Te importaría tirar esas flores? Ya se han marchitado. Oh, claro, señora. Gracias. Suba hasta cinco o seis de la tarde en el auditorio. Yolanda, voy a salir. Muy bien, adiós. Así pues, señoras y señores. Por ahora tenemos una oferta de diez dólares por esta valiosa obra de Peter de la clase de cuarto de la señorita Kreger. Bien, ¿he oído once? Once. Ofrecen once. ¿Oído doce, señoras y señores? No. Tenemos un público muy duro esta tarde. A la una. A las dos. Y adjudicado por once dólares a la señora de la blusa violeta. Bien. Y la siguiente obra que tenemos es este precioso florero de una prometedora artista de segundo curso. Y les diré que lo sé de buena tinta porque se trata de mi hija Emily. ¿Y saben qué? Solo por esta vez voy a abrir la puja yo mismo con cinco dólares. Muy bien. ¿He oído seis? Seis dólares. Bien, he oído seis. Seis dólares. ¿He oído siete? Siete. Yo doy siete. Siete. Gracias. Siete. ¿He oído ocho? Ocho. Ocho dólares. Tenemos una guerra de pujas, señoras y señores. ¿Se lo pueden creer? Ocho dólares. ¿He oído nueve? Cincuenta dólares. Reconozco a una gran artista cuando la veo. Y yo adoro a las mujeres con buen gusto. Vendido por cincuenta dólares. ¡Vendido por cincuenta dólares! Todos ellos están unidos contra mí. Esa mujer estaba con nosotros en el parque aquel día y ahora en la subasta de arte. La han elegido en vez de a mí. ¿Cree que su hija la ha elegido a ella? Ni siquiera lo sabe, no es verdad. Laura, puedo imaginarme cómo debió sentirse de niña cuando sus padres la desatendieron. Eso era lo de menos. Yo les pagaba el alquiler. Tenía trece años y yo compraba la comida que comían. ¿Cómo? Tenía un acuerdo con el padre de mi mejor amiga. Y sus padres lo sabían. Estaban atendidos. Así que no hacían preguntas. Tenían que saber de dónde salía el dinero. Y no hicieron nada para impedirlo. Es difícil de creer. Pues créalo. ¿Nick sabe todo esto? No. No, no se habría casado conmigo. Esa clase de pasado es inaceptable para Nick. Y creo que por eso me atrae tanto Sam. Yo he nacido para estar con hombres como Sam. Hombres que solo buscan sexo. Pero me ha dicho que... que Sam la quiere, ¿no? Laura, ¿crees sinceramente que Sam la quiere? Claro. Pero no estoy segura de que Nick aún me quiera. No dejaré que esto destruya mi vida otra vez. No es demasiado tarde, ¿verdad? No, Laura. No es demasiado tarde. Inspirar. Y expirar. Y repetimos el ciclo. No olvidéis mantener la cabeza, la columna y los tobillos alineados en el mismo plano. Bien. Ahora vamos a pasar a triconasana, a la postura del triángulo. Quiero que giréis el pie izquierdo 60 grados y el derecho 90. Tened cuidado de empujar las caderas hacia adelante. Extendemos y abajo. No olvidéis bajar los hombros. Y mantened la cabeza girada hacia el brazo izquierdo. Relájate. Y respira. Eso es. Otra vez arriba. Y expirad. Al recapitular sobre el día, recordad la energía que habéis creado aquí y utilizadla para que sea un día productivo. Namasté. 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 Os recuerdo que mañana nos pintan el estudio. Recoged todas vuestras cosas de las taquillas. Gracias, gracias chicas. ¿La esperamos? No, hoy no puedo. ¿Te conozco? No nos han presentado. Te he visto en el colegio. Es probable. ¿Cuántas correas? Mierda. ¿En qué curso está tu hija? Tercero. La mía también. No sé qué voy a hacer con tantas correas. Considéralo un cambio de estilo. Vienes de muy lejos para una clase de yoga. He venido a hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué? Para decirte que no vuelvas a acercarte a mi marido. No sé de qué estás hablando. No juegues conmigo. No os conozco ni a ti ni a tu marido. No soy estúpida. No, pero estás loca. Te he visto con él. Hoy la veo muy animada. Las cosas van mucho mejor. Tanto preocuparme por nada. ¿Qué pasa con la otra mujer? Se ha ido. Se acabó. ¿Estás segura? Del todo. Debe sentirse muy aliviada. Agradecida. Muy, muy agradecida. ¿Y Sam? Olvidado. Ya no le necesito. Mi vida con Níguez está funcionando. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. ¿Y si vuelve a llamarla? ¿Y si intenta que vuelva? Ya me ha llamado. Me ha dicho cuánto me echa de menos. ¡Ay, qué romántico! Quería llevarme otra vez al club. Como la noche que nos conocimos cuando me hizo subir al escenario y cantó para mí. No recuerdo que me haya contado eso. ¿No me contó que le conoció en el bar tras su actuación y le invitó a una copa? No, tomamos unas copas, claro. Pero eso fue después, después de que cantara para mí. Debió de ser precioso. Dudo que un detalle así se me olvidara. Aquella primera noche, desde el primer instante, fue como una estrella fugaz. Pero ahora es el momento de volver al mundo real. ¿Es bueno que lo vea todo tan claro? Siempre he sabido cuándo llega el momento de parar. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, los hombres siempre se han puesto así conmigo. Me ha pasado toda la vida. Y de pronto, se vuelven un poco locos, se vuelven obsesivos. Y cuando no puedo hacer que comprendan la realidad de lo que somos, tengo que dejarlos. Tiene que resultar difícil. Lo es. Y aterrador. Tengo que desaparecer para que no me encuentren. Me ha pasado más de una vez. Pero no es lo que ha pasado ahora. Ahora mi vida es perfecta. Mire, le agradezco mucho lo que ha hecho. Pero no pienso volver. Ahora que mi vida ha vuelto a estabilizarse, no le veo sentido. Laura, esto nunca es tan simple. Lo siento, en mi caso lo es. No, no, no lo creo. Hay cosas que me ha contado que me tienen muy preocupada. La forma en que resuelve sus relaciones, sus recuerdos son diferentes de una sesión a otra. No, no, puede que me deje llevar y exagere un poco. Pero estoy bien. Perfectamente. Laura, no estoy tranquila. No importa. Yo sí. Bueno, al menos sigamos en contacto. No quiero saber cómo le va. No será necesario. No será necesario. No será necesario. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fabulosos en la mesa. Y no se preocupe por hacer las salsas. Tenemos de naranja, de cereza agria, caseras. Una maravilla. Será perfecta. Una comida familiar perfecta. Laura, hay un caballero que pregunta por usted. Gracias. Hola. Detectiva Maculan, policía de Seattle. ¿Conoce a esta mujer? Creo que fui a una clase de yoga con ella. ¿Cuándo fue eso? Hace unos días. El miércoles, creo. Murió el miércoles. ¿Ha muerto? La encontramos en el estudio de yoga, en el ascensor. Estaba, estaba ahorcada. Dios mío. Estamos hablando con todas las personas que estuvieron en su última clase. Bueno, no sé qué podría decirle. Fue una clase normal. No noté nada fuera de lo corriente. ¿Podría decirme quién había en el estudio cuando se fue? La verdad es que no presté atención. Me cambié de ropa y me fui. Giselle Sandler nos ha dicho que alguien que responde a su descripción fue una de las últimas personas que la vio. Es posible, supongo. Bien, ¿y recuerda si la víctima aún estaba allí? Pues no, la vi recogiendo. ¿Estaba sola? No lo sé. Mire, tenía muchas cosas en la cabeza y me da un poco de apuro decirle. ¿En qué estaba pensando realmente cuando me está preguntando por algo tan horrible? Por favor, no se preocupe. La verdad es que Acción de Gracias es dentro de nada. Y estaba pensando en la gente que iba a venir a comer, en lo que voy a preparar. Y creo que no presté atención a las personas que había en el gimnasio. ¿Podemos localizarla en este número? Cuando quiera. Muy bien, pues... Gracias por su tiempo. A usted. ¿Qué le parece? Es perfecta. ¿Cuándo podríamos cerrar la compra? Empiezo en un nuevo trabajo el día 15 y me gustaría estar viviendo en la casa para el día 1 del mes próximo. Vaya, es muy poco tiempo, pero veré qué puedo hacer. Si lo consigue, tiene a comprador. Tiene mis números. Si no me llama mañana, cerraré mi segunda opción. Seguro que puede hacerse. Seguro que sí. Susana, estoy en la casa de la playa. ¿Crees que se podría cerrar la venta en 15 días? La hipoteca no es un problema, compren en efectivo. Perfecto. Entonces está hecho. Terminaremos este ejercicio arrasando. Adiós. Así que le he traído unos folletos, como me pidió. Écheles un vistazo. Quiero que sea una sorpresa absoluta. Quiero llevármelo de aquí el fin de semana. Algo completamente extravagante. Tenemos un par de paquetes para París, quizá Venecia. París, me gusta la idea. Croissants en la orilla izquierda por la mañana. Helados en la isla de San Luis. A Emily le encantaría. Deberíamos llevárnosla. No, 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 no. Tenemos que irnos solos. Bien, puedes prepararnos un paquete para París. Fin de semana romántico para dos. Es justo lo que necesitamos. Por supuesto. Le tendré preparadas un par de opciones para mañana. Estupendo. Le daré a Nick la sorpresa de su vida. La paciente se presentó como una mujer acomodada normal. Un matrimonio aburrido y una aventura excitante. Pero últimamente su comportamiento es cada vez más inadecuado. Aunque se presenta como una depresiva clásica, con mucha frecuencia su actitud es fría y desapasionada. Todas las descripciones de su amante Sam están embellecidas e idealizadas. Las descripciones de su primer encuentro cambian a cada sesión. Empieza a preocuparme que toda esta relación solo exista en su mente. Laura. Charlie Willaker. Tenemos que hablar. No, ahora tengo una reunión. No, no, ahora. No puedes seguir evitándome. Mi vida ha sido una pesadilla desde que me crucé contigo. Oh, creía que te estaba yendo bien. He visto tus reportajes en las noticias. ¿Ves? Aún sigo tu carrera, aunque hayamos dejado de vernos. No nos hemos visto nunca, Laura. Bueno, no entremos en esa discusión otra vez. Mi esposa creyó toda esa mierda de que teníamos una aventura. Quizá porque era verdad. No lo era, Laura. Todo aquello solo ocurrió en tu cabeza. Puede que hubiera dos personas en tu fantasía, pero solo participó uno de nosotros aquí en el planeta Tierra. No sé por qué te empeñas en negar lo que tuvimos. Vas a arreglar lo que destruiste. Vas a convencer a Alex de que no hubo nada entre nosotros. Me estás haciendo daño. No tengo nada más que perder. Lo siento, no sabía que estabas sufriendo tanto. Ven conmigo a verla. Dile la verdad. Sí, está bien, ¿sabes qué? Ahora tengo que ir a una reunión y no puedo llegar tarde. ¿Esperaré? No, serán varias horas. Quedemos allí. No me fío de ti. Bueno, tendrás que hacerlo si quieres que haga lo que me pides. Está bien, te espero aquí a las cinco. Muy bien. No juegues conmigo, Laura. Ya sé dónde encontrarte. No juegues conmigo, la mujer de los pantalones habría peleado contigo a muerte por él. ¿Sam? ¿Dónde estás? No tengo que estar ahí para saber dónde estás y lo que haces. Me estás asustando. Sabes que no puedes tener secretos conmigo. ¿Qué es lo que estás intentando? Sé que me echas de menos. Falso. Sé que echas de menos lo que teníamos. Falso otra vez. Tienes las mejores piernas de la ciudad. Necesito verte. Está bien, ¿dónde estás? Estoy aquí. Delante de ti. Como lo he estado siempre. ¿Qué estás haciendo? Secuestrarte. No tengo tiempo para secuestros. Una hora. Quiero llevarte a un sitio. Quiero demostrarte que no soy un miserable absoluto. Una hora. ¿A dónde vamos? A Pioneer School, por favor. Por una vez te has quedado sin palabras. Es preciosa. No sé qué decir. Te he echado mucho de menos. Vamos. Hola, Lindy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te voy a tomar? Sí. Es buena hora para tomarse un café. Dios. Dios. Dios mío. Esto debería estar prohibido Bueno, tú eres irresistible Me alegro de que uno de nosotros tenga un poco de autocontrol ¿Cómo? ¿Va todo en casa? Va todo bien Bien, me alegro Dime que me echas un poco de menos Te echo de menos, un poco Dios mío, es Nick Vámonos de aquí Bien, nos llevamos dos de estas Soy Laura Laura, hola, soy Ella Browning Sé que me dijo que no quería continuar Pero pienso que no debería dejarlo ahora Creo que es importante que vuelva a verme Estoy bien Hoy tengo una hora libre a las cuatro Gracias, no lo necesito No puede entrar así ¡Laura! Le he dicho que no puede entrar ¿Dónde está? Se han acabado los juegos ¿Dónde está? Laura, dejaré libre esa hora Por favor, intente venir Tengo que colgar ¡Laura! ¿Estabas buscándome, Charlie? No, quiero comprar una casa Gracias, Kathy No hagamos esto aquí Podemos hacerlo aquí o delante de Alex Pero lo haremos ahora No te perderé de vista otra vez Ibas a reunirte conmigo hace dos días Y no apareciste No viniste a trabajar ayer Porque estuve aquí Esperándote todo el día Así que no volveré nunca más A confiar en tu palabra Vámonos Y espero que le digas la verdad Le diré lo que quieras que le diga Quiero que le digas la verdad Por favor, por favor Solo cinco minutos Es todo lo que quiero ¿Qué hace ella aquí? Por favor, escucha lo que va a decirte No quiero oír nada Vamos, empieza a hablar No ocurrió lo que piensas entre Charlie y yo Nos conocimos en el trabajo Y comimos juntos un par de veces ¿Comisteis? No has dicho que no la conocías de nada No, no comimos Nos conocimos en la cafetería del trabajo En la barra Hacer un par de comentarios en la barra de un café No es comer juntos Ni siquiera os ponéis de acuerdo No, te juro que eso no fue lo que ocurrió Charlamos un par de veces Lo que sé es que ha destrozado nuestra vida Dile la verdad, maldita sea Charlie y yo no tuvimos una aventura Yo quería, pero él no quiso ¿Y las llamadas telefónicas? ¿Las cartas? ¿Los ramos de flores que mandabas? Lo hizo todo por su cuenta Todo esto está solo en su cabeza ¿Eso es cierto? Sí ¿No le conocías? No ¿Así que te lo inventaste todo? ¿Destrozaste nuestra vida sin más? ¿Por una fantasía absurda? ¿Qué clase de psicópata eres? Yo quería a Charlie Y estoy aquí ahora porque quería a Charlie ¿Qué es más de lo que puedes decir tú? Ni siquiera peleaste Echaste a correr a la primera oportunidad que tuviste Ya está He dicho lo que querías que dijera Y francamente no creo que se lo merezca Déjame en paz De yoga, ¿verdad? Te conozco de eso Yo dirijo el estudio de yoga Estuviste en clase cuando Mataron a la profesora Sí, claro Un accidente y otro No es eso lo que piensa la policía Han estado varias veces en mi estudio Buscando más huellas y pistas Y ahora sospechan de alguien Oye ¿No eres tú la mujer que vi allí cuando me fui? Creo que no Ya, puede que me equivoque Me pareció que eras tú ¿Viste a alguien más allí? Ya le dije a la policía que realmente no me fije Mira, de verdad siento irme así Pero se me hace muy tarde Me alegro de que al final haya decidido venir, Laura Bueno, no estoy muy segura de por qué estoy aquí Pero últimamente me siento bombardeada por las cosas Y he pensado que quizá hablando con usted Me alegro de que lo haya hecho Creo que es importante que hablemos un poco más ¿Y de qué quiere que hablemos? Sobre su relación Especialmente la que tiene con Sam Me preocupa Que su vida no esté lo bastante bien cimentada Para evitar Que vuelva a acercarse a él Bueno, lo cierto es que le he visto Me... Me llevó a ver una escultura que había hecho de mí De mi cuerpo Estaba en una galería cerca del Museo de Arte Entiendo A veces nuestra imagen de las relaciones No es totalmente realista Cuando estamos emocionalmente necesitados Creamos... Fantasías Conexiones Y creemos que son reales ¿Qué no es real? ¿Cree que yo no soy real? ¿Cree que Sam no es real? Bueno, sé que usted es real Y creo que Sam es real Pero me... Pregunto si su relación con él es real ¿Qué locura? ¿Cree que me estoy imaginando mi relación con Sam? ¿Es eso lo que está diciendo? Es lo que le pregunto También cuando las cosas no van bien en nuestra relación primaria Creamos una vía de escape Una conexión Que nos da lo que necesitamos Por ejemplo, quiere ir a Roma Pero no puede De modo que pinta una imagen de Roma en la pared Un mural Una escena Un trompe l'oeil ¿Qué? Trompe l'oeil Es como se llama Es un truco... Visual Bueno, lo comprende, ¿verdad? Usted lo hizo cuando era joven No me imaginé a aquel hombre cuando era joven Créame, era muy real Sí, sí, lo sé, lo sé Pero... Lo que usted hacía Iba en contra de su naturaleza Por eso creó fantasías a su alrededor Para hacerlo tolerable No es extraño recrear fantasías a lo largo de toda una vida por algo así Como Sam Déjeme ayudarle a superar esto Déjeme ayudarle a entenderlo Libérese de ello Lo que tiene con mí Es real Y es bueno Y vale la pena luchar por ello No necesito ayuda Estoy bien Laura, por favor No se preocupe, lo tengo todo controlado No me lo parece, Laura Por favor, no salga por esa puerta Piense lo que quiera Me voy No se preocupe, lo tengo todo controlado ¡Suscríbete! 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 No me estoy apostando con ella. Yo no he dicho tal cosa. No con esas palabras. He preguntado quién era. Es una pregunta perfectamente razonable. ¿Cómo lo has preguntado? Me enseñaste la escultura y pensé que significaba algo especial para ti. Pero desaparezco de escena un par de semanas y no hay problema. Ya te has buscado a otra. Mira, esto no es lo que crees que es. Nuestra cantante se ha ido y llamé a Valerie para sustituirla porque sé lo buena que es. Sí, me lo imagino. No voy a aguantar esto. Vete a casa con tu marido. Espera, no puedes dejarme seguir. Espera, tranquila. No me des las cosas, ¿sí? ¿Cuál es tu problema? Me estás volviendo loca. ¿Qué estamos haciendo? Todo es todo. Nino Panger acaba de llamar. Quiere que vaya al rancho de Magnolia ahora mismo. Dice que ya tiene a su marido donde quería. Espero que sea así. Este sitio me gusta. Mucho. Pero no me gusta que me manipules. Vamos, Harry. Cada vez que te convenzo de algo siempre acabas dándome las gracias. Solo digo que no me gusta que me manipules. Siempre estás diciendo que estás cansado de vivir en el piso. Que trabajas mucho. Y este sitio es el hogar perfecto al que regresar. ¿Cómo ha ido? Nina sigue trabajando. Se lo creo que conseguirá lo que quiere. Así que tu cliente ha vuelto al rancho de Magnolia. No solo eso. Además, creo que tu amigo nos hará una oferta sobre la casa de la isla Mercer. Estamos en racha. Eres increíble. Si consigues las dos ventas, tendremos que celebrarlo a lo grande. Puedes contar con ello. Hola, Sam. ¿Sigues siendo la propiedad más valiosa de la agencia? Eso se lo dirás a todas las agentes. Solo a las que tengo que pedir disculpas. Lo siento, nena. No puedo verte esta noche. No pasa nada. Sí. Si tú no cancelas la cita, la habría cancelado yo. Realmente quiero que mi matrimonio funcione, Sam. Bueno, si eso es lo que quieres, es lo que yo quiero para ti. Gracias. Sé que lo dices de verdad. Tengo que colgar. ¿Diga? Hola. He debido equivocarme de número. Lo siento. ¿Quiere hablar con Sam? Sí. ¿Quién es? Valery. ¿Quién llama? Una amiga. ¿Dónde está Sam? Está en la ducha. ¿Quiere que le diga algo? Quería verte una última vez para poder guardar esta imagen en la memoria por si alguna vez tenía dudas. ¿De qué estás hablando? No deberías sorprenderme pillarte en una mentira, pero por algún motivo siempre es así. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Valery. Te volví a llamar. No quería ser cruel. Quería que supieras lo difícil que es para mí alejarme de ti. Te he abierto mi corazón. Y has vuelto a hacerlo. ¿Fresas y chocolate? ¿Cómo es posible? Eres un mentiroso. ¡Confía en ti! ¡Escucha! ¡Escucha! Valery no significa nada para mí. Solo está durmiendo aquí. Vale, te lo juro. Relájate. Siéntate. Voy a ponerte un vino. Bueno, guardaba esto para la próxima vez que vinieras a cenar, pero está claro que ahora te hace más falta. ¿Dónde vas? Vete al infierno. ¡Escucha! ¡Vete al infierno! 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 ¿Has perdido la cabeza? ¿Tienes idea de lo que cuesta ese saxo? Al margen de lo que significa para mí. Y para que lo sepas, aunque no es asunto tuyo, no me estoy acostando con Valery. ¡Aún déjalo ya! No soy tan idiota. Y yo tampoco. Además, tiene un novio que pesa más de 150 kilos. Solo está durmiendo en mi casa hasta que encuentre algo. ¿Qué es esta casa? ¿Quién vive aquí? ¿Eres tú? Fuera de aquí. Esta es tu casa. ¡Largo de aquí! ¡Eh! Vives aquí sola. Tu marido no existe, ¿verdad? Ni tu hija estás mal de la cabeza, ¿verdad, Laura? Fuera de mi vida. Y tanto que me largo. ¿Quién es ese médico? ¿Es real, de verdad existe? Claro que es real. Alguien debería avisar al pobre diablo. Espera, Sam. No puedes hacerme esto. Déjame explicártelo. Ya sé todo lo que necesito saber. ¡Estás loca! Por favor, no. Busca ayuda, Laura. Necesitas ayuda profesional. No, no. Déjame que te busque ayuda, por favor. No, por favor. Sé que quieres destruir a mi familia. No, por favor. Esto se te ha ido de las manos. Necesitas ayuda. Acabarás haciendo daño a alguien. No quiero hacer daño a nadie. No puedo permitir que hagas sufrir a Nick. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la venden? Ya no están juntos. No me lo creo. Todo parece perfecto. Seguro que en algún momento lo fue. Pero hay cosas que no duran para siempre. Bueno. La compramos. Lo conseguí. Tengo una oferta por el rancho de Magnolia. ¿Buena? Casi lo que pedían. Dios mío, eres increíble. Tus clientes quieren ver la oferta esta noche. ¿Esta noche? No puedo. Me voy a Bainbridge, Irlanda, dentro de una hora. ¿Qué demonios? Ha sido tu trabajo. Tú puedes hacerlo sola. ¿Por qué no les presentas la oferta y después yo la comentaré con ellos y preparamos los papeles mañana? Me parece genial. Él suele llegar a casa hacia las seis para cenar con su hija. Bien hecho. Gracias. Laura, soy Ella Browning. Hola. Me alegro de hablar con usted por fin. No ha contestado mis llamadas. He estado muy ocupada. Laura. He leído lo de Sam en el periódico. Porque era Suzanne, ¿verdad? Decían que era músico. Que tocaba en un club de jazz en la calle 65. Es triste, ¿verdad? Dicen que fui un asalto en la calle. Debe de estar destrozada. Sí. Laura. Ha hablado con la policía. ¿Por qué iba a hacerlo? Pensaba que tendría algo que contarles. ¿Qué podría contarles? Yo no estaba allí. Es que no le afecta, Laura, que al hombre con quien mantenía una relación lo hayan matado en la calle. Yo no he dicho que no me afecte. Ahora la fantasía es suya. Sam era muy real. Y estoy empezando a sentirme acosada. Estoy preocupada por usted. Eso es todo. Por eso la he llamado. No lo creo. Por algún motivo usted quiere involucrarme en la muerte de Sam. Y no voy a permitirlo. Fue un crimen aleatorio en la calle. Eso es lo que dicen los periódicos. Y yo lo creo. Pues yo no. ¿Qué significa eso? Significa que creo que necesita ayuda, Laura. Significa que no creo que nada de esto haya ocurrido, como dice. Creo que tiene que venir a verme. ¿Sabe? Creo que es cierto. ¿Dónde te has pedido? Emily, ¿dónde estás? Estoy aquí, cielo. Oh, está bien. No. ¡Oh, está bien. ¡Gracias! Hola, señora. Pase, por favor. Hola, Yolanda. Doctor Jerry's Laura Phillips. Oh, hola. No nos conocemos formalmente, pero la he visto enseñando la casa, claro. Hola, Emily. Me alegro de volver a verte. Oye, te he traído una cosa. ¿Te gustan las pulseras de la suerte, verdad? Y tanto, las coleccionamos. A mí el que más me gusta es este osito. A mí también. A ver, esa mano. Eso es. Vaya, ¿eh? Voy a enseñarle lo que le he traído a usted. Tendrá que comentar la oferta con Susana y darnos una respuesta a lo largo de mañana. Es un buen precio. Sí, creo que nos pondremos de acuerdo. Mis clientes estarán encantados. Mi esposa y yo fuimos muy felices aquí. He oído lo que pasó. Mis más sinceras condolencias. Gracias. Habíamos planeado mudarnos a la ciudad para estar más cerca de mi trabajo y pasar más tiempo en familia. Supongo que ahora eso es más importante que nunca, ¿verdad? Mira. Ay, cielo, es preciosa, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Por favor, no así. Es preciosa. ¿Te gusta? Gracias, en serio. De verdad. Gracias. 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 Gracias.